Ratio, 05 Ciudad de México, a causa de la intensa ola de calor que azota a Sonora, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para 64 municipios de la entidad, informó la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC. Sonora, al igual que otros 24 estados, se ha visto afectado por temperaturas de 35 a 50 grados, las cuales han provocado daños en la salud y afectaciones en la producción agrícola. La Secretaría de Gobernación declaró ayer emergencia extraordinaria para 642 municipios de esas entidades con lo que activó los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden. Esta es la segunda vez en la actual temporada de calor que el Gobierno Federal libera recursos para atender las necesidades alimentarias y de salud de los municipios enlistados. Los estados con mayor número de municipios considerados como los más vulnerables por las altas temperaturas son Yucatán, con 98, Chiapas con 72, Chihuahua, con 67, Sonora con 64, y Veracruz con 51 ayuntamientos. Les siguen Michoacán, con 34, Durango, Oaxaca, con 23, Jalisco, con 22, con 21, Coahuila, con 20, Hidalgo, con 20, San Luis Potosí, con 19, y Guerrero, con 18, y Puebla, con 17. También hay municipios bajo emergencia en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Nuevo León. Atenderán a la población la instrucción para que se atienda de inmediato a la población de esos 64 municipios ante la emergencia por la intensa onda de calor que afecta a Sonora, fue girada ayer por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. El titular de Protección Civil Estatal, Alberto Flores Chonag, explicó que la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria facilita al Gobierno Estatal el acceso a recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, para atender necesidades alimenticias, de resguardo físico y salud para la población afectadas. Estarán distribuyéndose 20.000 despensas y 80.000 litros de agua a las personas que más está afectando esta onda cálida en 64 municipios, desglosó Flores Chonag y recordó que las cifras son similares a los insumos que se distribuyeron en mayo del año pasado ante una declaratoria similar. También estarán entregándose suero en polvo y antidiarreicos y se surtirán las unidades médicas con antibióticos para casos necesarios. EXPRFJJULIG 2018